Ecuador arrancó con pie derecho su participación en el preolímpico ante un rival durísimo que complicó durante los 90 minutos con un jugador menos. Los dirigidos por Miguel Bravo tuvieron un buen inicio de partido con aproximaciones y transiciones rápidas de defensa a ataque. Pedro Vite fue motor de Ecuador en el medio campo, atrajo marcas y liberó espacios. Fue el más movedizo y también desequilibrante. Aunque el adricolor generó ocasiones de gol, el delantero Justin Cuero no estuvo fino a la hora de concretar, mientras que en el segundo tiempo Colombia se adelantó en la cancha y fue mucho más agresivo de tres cuartos de cancha hacia adelante. Pero el arquero ecuatoriano Alexis Villa respondió con mucha solvencia y tuvo atajadas clave. Ecuador abrió el marcador al minuto 71 tras una asistencia impecable de Vite a Yermar Medina, quien recibió en el área chica y con mucha categoría definió ante la salida del arquero. A partir del gol, la tri manejó los hilos del partido y jugó con la desesperación del rival que bajó la intensidad a su juego y se estiró demasiado en la cancha. Ecuador se aprovechó de eso y amplió la diferencia con un tanto de Christopher Zambrano tras otra gran asistencia de Vite. Unos minutos después, Medina liquidó las acciones con un golazo. De esta forma, la selección alcanzó una victoria importantísima en el grupo A en la próxima jornada que enfrentará a Venezuela el martes 23 de enero a las 18 horas. El preolímpico se transmite en vivo a través de The Sports y también Ecuador TV. ¿Qué les parece? Déjenos saber el pronóstico del siguiente partido de la tri en estos preolímpicos. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.